Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer La Noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos Opinión. Somos NTN24. Seguimos en La Noche y estamos conversando desde Miami, Florida con Carlos Curbelo, congresista republicano recién electo por el estado de la Florida. Señor representante, vienen dos años que son la etapa final del gobierno del presidente Barack Obama. El partido republicano se está jugando lo que muchos califican como el regreso al poder, el regreso a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2016. ¿Cómo cree usted que debe ser el comportamiento de su partido, de su colectividad en los próximos dos años? ¿De una oposición total como lo ha sido en los últimos años? ¿O cree usted que podría llegar a trabajar conjuntamente con el gobierno sin que esto le reste el apoyo electoral tan alto de las últimas elecciones? Yo tengo grandes esperanzas de que en estos próximos dos años vamos a tener importantes logros en el gobierno. ¿Por qué? Porque por una parte estoy seguro de que el partido republicano quiere demostrar que puede no solo oponerse a las políticas del presidente que lo ameritan, sino también avanzar una agenda de soluciones, de propuestas para el pueblo norteamericano que van a ayudar a fomentar el crecimiento económico, a reformar el gobierno. Y también creo que el presidente de los Estados Unidos no quiere que los últimos dos años de su mandato consistan de un número infinito de vetos. Así que creo que vamos a ver, o existe la posibilidad de ver en estos próximos dos años el modelo Clinton-Gingrich de los años 90. Dos señores que no se llevaban bien en el plano personal, sin embargo, lograban consenso en cuanto a políticas importantes para la nación, como la reforma al sistema de bienestar público. También ahí está el modelo de Ronald Reagan, presidente republicano, y Tipo Neal, presidente de la Cámara Demócrata durante los años 80, que lograron una reforma al Código Tributario de Estados Unidos, que ahora hace falta de nuevo. Así que yo creo que vamos a ver un partido republicano dedicado a presentar soluciones que van a ayudar a fortalecer lo que es la nación norteamericana. Y ojalá a un presidente dispuesto a negociar y a pactar para poder él firmar algunos proyectos de ley en estos últimos dos años, como pudiera ser la reforma migratoria, repito, la reforma al Código Tributario de Estados Unidos, quizás unos cambios a la ley Obamacare, que el presidente reconoce que necesita ser enmendada. Así que yo tengo grandes esperanzas y creo que el pueblo norteamericano pudiera recibir una sorpresa muy favorable en los próximos dos años. Señor Curbelo, el presidente Obama gana popularidad entre los hispanos con esta medida ejecutiva, pero también es fuertemente cuestionado por el alto número de deportaciones que ha ejecutado en su mandato. ¿Usted está de acuerdo con que continúen las deportaciones o defiende que sean suspendidas? Mientras se esté considerando una reforma migratoria, yo creo que se debe concentrar las deportaciones en aquellos que hayan cometido crímenes en Estados Unidos, en aquellos que no están aportando a nuestra economía durante ese proceso. Ahora, Estados Unidos es un país de leyes. Nunca podemos pedir perdón por que Estados Unidos defienda la integridad de su frontera, como lo hace México, como lo hace Canadá, como lo hacen todos los países del mundo. Así que el mensaje es muy claro. Sí, el gobierno debe ejercer lo que es la discreción y enfocar las deportaciones en las personas que están violando las leyes de Estados Unidos, cometiendo crímenes en nuestro país, sin decir que la frontera de Estados Unidos se debe obviar y que la inmigración ilegal es aceptable. No es aceptable. Estados Unidos tiene el derecho y el deber de controlar su frontera, como lo hacen todos los países del mundo. Sin embargo, reconocer que estamos en el proceso de considerar una reforma migratoria y que el gobierno debe utilizar su discreción durante este tiempo para no dividir innecesariamente a familias que estén recibiendo en Estados Unidos, aunque lo estén haciendo al margen de la ley. Queremos agradecerle mucho al señor Carlos Curbelo, congresista republicano, por habernos atendido desde Miami, Florida. Muy amable. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Que estén muy bien. En Los Ángeles, California, señor David Huerta, presidente del Sindicato de Trabajadores de Limpieza, ¿qué piensan ustedes de estas políticas del presidente Obama? Que por un lado tiene un récord de deportaciones durante su mandato, pero por otro, toma este tipo de acciones a favor de los inmigrantes. Bueno, a mí no hemos estado muy contentos con las deportaciones, obviamente, y creo que, pues, como dijo la congresista, es que ahorita tiene que enfocarse solamente en los criminales. Yo creo que lo que ha hecho el presidente es algo grande y tiene que seguir adelante con esta legislación, un reforma migratoria. Como le acabo de decir, es el primer paso. La victoria que necesitamos en el reforma migratoria. Esperamos que, pues, que congresista, que cabe, con lo que cabe decir, que me da una esperanza que, pues, los republicanos en el Congreso van a ser, van a legislar. Pero sí, pero tenemos que asegurar que ellos cumplen con lo que ya pasó en el Senado. Y si no, pues, yo le digo al presidente, hay que rechazarlo y esperar hasta el próximo Congreso. Si no, pueden poner algo que nos va a dar ciudadanía, los 11.7 millones que todavía están esperando una ciudadanía en este país. ¿Usted qué cree, señora Alma Aguilera, en Miami? Bueno, esta es una prueba de que el presidente, mucho más antes, él podía hacer algo con el Poder Ejecutivo. Él podía no deportar a estas personas, sino que detener que estas personas no fueran deportadas. Le estamos pidiendo al presidente hace rato que utilizara su Poder Ejecutivo para parar estas deportaciones. Él no escuchó hace tiempo atrás. Él ha dejado que fueran deportadas madres de familias que tenían un récord limpio, padres, esos hombres trabajadores que trabajan en esa construcción. Y él ha dejado que sean deportados. Ahora, cuando estas personas ya están fuera del país, es cuando él sí puede utilizar su poder. Y en Los Ángeles, California, doctor Nelson Castillo, abogado de inmigración, las familias que se rompieron ya por tema de deportación, ¿tienen alguna alternativa? Vamos a ver qué es lo que en realidad van a ejecutar. Y ojalá que si se pudiera en alguna forma regresar a personas que han sido deportadas de la forma que mencionaron anteriormente, que habían vivido por muchos años y que lastimosamente fueron deportados sin haber cometido ningún crimen, gente que debería de haber estado acá, en alguna forma pudiera regresar. Sería magnífico, media vez, desde luego, estén dentro del marco que el presidente puede hacerlo. Les recuerdo que el presidente no puede cambiar la ley unilateralmente porque ese es el trabajo del Congreso y esa es la esperanza que yo tengo que apagar finalmente que el Congreso actúe porque el pueblo lo necesita. Queremos agradecerle mucho a nuestros invitados el día de hoy, a usted, doctor Nelson Castillo, abogado de inmigración, también a Alma Aguilera, presidenta de la Unidad Hondureña Independiente y también desde Los Ángeles, a David Huerta, el presidente del Sindicato de los Trabajadores de Limpieza. Muy amables. Y a todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.netn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a arroba netn24, arroba segurizati ntn24, arroba jasoncalderón y arroba lanoche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche. A todos, que pasen muy buena noche.